No es ni medio normal No, 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 no A ver que venga ¿Por qué ha salido ardiendo? No, 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 no No, 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 no Hostia, pero que... un poco salvaje, ¿no? No, 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 no No, 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 no Me hace falta Vale, voy girando poco a poco No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué te digo? Que se rompa aún este aceite Y que justamente tenga ahí fuego Mal ahí, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Feliz? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿No? No, 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 no es todo algo seria... ¿Miércátame? ¿Xij Exacto? No, no, no! No, no es todavía estar tanapo Buenas Sí Tenía ganas de volver a jugar, macho La verdad Llevaba sin jugar bastante ¿Qué vas a decir? A ver, sorpréndeme El pelo lleva dos semanas Sin ser parte del chat Solo que como en roll no tengo la cámara puesta A mí me crece hiperrápido el pelo En el punto de mira Mierda, ahí, trepando No Hostia, casi me mata En vivo, al tiro En vivo, al tiro En vivo, al tiro En vivo, al tiro Está a mi alcance Aparte que Llevaba un montón de tiempo Que quería sanear ¿Y al león por qué? Pues me ha tocado porque me atacaba No haberme atacado No hubiera muerto Eh, vale Alejandría Alejandría Vámonos Hostia Estoy triste ahora ¿Por qué? ¿Ya? Culpa lotería Pero Me tocó Ay ¿Ya? ¿Pero me atacó primero? Si no hubiese atacado primero Hubiese sobrevivido Si simplemente Os hubiese comido A los otros A lo mejor Era la Pareja Del otro Así que Le hicimos un favor Porque también estaba muerto Eso ¿Eso? O O O Es una pareja Y murieron juntos ¡Corre! ¡No! El Subnautica es uno de los que tengo pendientes de jugar. ¡Eh, tú! ¡Detente! Los guardias están vigilando. ¡Alto! ¡No te muevas! Pues sí, sí, sí. Es uno que tengo pendiente. Solo que nunca se ha dado. Porque... Salen juegos nuevos... De repente... Tengo que jugar X, tengo que hacer Y... ¡Tefibi! ¡Tefibi! ¡Metjai! Gracias a los dioses. Hacía lunas que no veía uno de los tuyos. ¿Qué te preocupa, joven madre? ¡Mi hijo! ¡Tefibi! ¡Está loco! ¡Siempre se escapa! ¡Quieres ser una especie de pensador! ¡Que Seth se lo lleve! ¡Se fue a investigar una cueva que hay cerca de la playa! ¡Y ya debería haber vuelto! ¡Si se ha perdido, lo encontraré! ¡Gracias, Metjai! Voy a jugar... El juego base... Y... El juego este... Aparte... Que... Que también había. Pues se llama... Sub... Sub algo... El de... El de la nieve. O sea, el de la nieve, el del hielo. Y... Que los dioses me ayuden. Voy a por ti, Aya. Esa es mentira... Vayek. Aya no la vas a ver... Hasta... Literalmente el final del juego. Que lo sepas. No. Ah, la zona está prohibida. Espera. Te voy a describar. ¡Alarma! ¡Por aquí! Te pillé. ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Te voy a describar! ¡Alarma! ¡Por aquí! ¡Te pillé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye! 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 ¡Me la verás! ¡Me la verás! ¡Al arma! ¡Come! Pero eso digo, en plan... ¿Los tengo pendientes ambos? Porque... Al... Al velo... Cero... Cero... Jeje... Lo jugué... Cuando... Era... La beta... Literalmente... La beta... Y... Y al normal... Me lo vi entero por Youtube... Aquí... Buen provecho... Ah... No los preces... Al los preces... Al lo vó... Y... ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 A ver... Al sur del lago... Mareotis... Hay una isla llena de ruinas. Un hombre me mira día y noche. Y como me incomoda, me oculto tras una columna que bloquea su vista. Al sur del lago Mareotis... Al sur del lago Mareotis... ¿Hay una isla? ¿Hay una isla? b ... Cál. ... ¡Oh!